La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. También por nuestros difuntos, por el Padre Steven, también por el eterno descanso de Ubaldo Becerra en su sexto día del novenario. Por también por Luz Elvira, Ana Matilde Ojeda, Rubén Segundo, ocho años, Yusmer Sánchez, Ángel Ricardo, Eusebia Ortiz, Ana Julia, Luis Colmenare. Por Ricardo Quintero, Socorro Barragán, Carmen Colmenare, Carlos Marlú, el doctor Francisco Carvajal. Por Benifacia Viva, por Imelda Romero, Juana Sánchez, por José Alarcón y Ana Morales. También por Nación de Gracia, por Año Más de Vida, de Nelsa Rivera Daza. Y por la salud mundial, especialmente por Aura Elena, Albert Zambrano, Ángel Zambrano, Jorge Omaña, John Espinosa, Mauricio Jaime, Matilde Marque, Blanca Contrera, Carolina Quintana. Y por Borrero Jaime, Mercedes Jaime, Ángel Nava, Julia Roja y Rafael y Susan y Alice Marque. Y por todas las benditas ánimas, especialmente la más olvidada. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos, Dios nuestro, que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la gracia del Espíritu Santo, nos has abierto las puertas del cielo a que comprendamos la grandeza de este don, para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo asegura que está vivo un hombre llamado Jesús, que había muerto. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó feliz, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar larga al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Señor, Señor, y en tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entreteció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñía la ropa e iba a donde quería. Pero cuando seas viejo, este irá a los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quiera. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la séptima semana de Pascua. Nos preparamos ya casi a la Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo. Estos días es muy oportuno meditar, reflexionar sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. A veces solamente tenemos el conocimiento cuando hacemos la catequesis de la primera comunión que se ven los dones, pero en la confirmación se les enseña a los jóvenes, a los adolescentes ya, lo que son dones y frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que pedirlo, hay que invocarlo. No solamente la solenidad de Pentecostés próximo domingo, sino que en muchas circunstancias de nuestra vida tenemos que pedirle a Él la luz necesaria para actuar correctamente lo que tenemos que hacer. Hoy el Evangelio nos decía, San Pedro, le decía a Jesús, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, le dice Pedro a Jesús y por eso Jesús le dice luego a Pedro, apacienta mis ovejas. Esto de apacentar, de cuidar, de estar pendiente del rebaño, para nosotros es una misión grande porque tenemos que cuidarlas, alimentarlas y instruirlas y llevarlas al verdadero redil y también para nosotros es algo que tiene que ver con la misión que llevamos como es el ministerio sacerdotal. Señor, Tú lo sabes todo, los pensamientos, las intenciones, el corazón, Dios lo sabe muy bien. Por eso hoy hemos de agradecerle a San Juan el texto que estamos leyendo que nos deja constancia de la íntima conversación entre Jesús y Pedro. Simón me ama más que esto, le dice él, sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos, eso lo leemos en Juan capítulo 21, 15. Desde los más pequeños, desde los más recién nacidos, la vida cristiana tiene que tener una vida de la gracia. Por eso, Pedro se pone triste porque Jesús le pregunta por tercera vez si lo quiere y le dijo el Señor, Tú sabes todo, Tú sabes que te quiero y le dice el Señor, te amo totalmente, aunque te he negado, ya sabes cómo he llorado mi traición y cómo he encontrado consuelo estando con tu madre y los hermanos. Encontramos consuelo al recordar que el Señor estableció el poder de borrar el pecado que separa a muchos y muchos o pocos de su amor y el amor a los hermanos. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de los hermanos, rompe con nosotros esa relación completamente con el Señor. Y por eso es importante encontrarnos con ese consuelo de ese poder que Jesús le da a Pedro, el de perdonar los pecados de las llaves que Jesús otorga a todos también los sacerdotes, a los ministros de Dios para volver a abrir las puertas de su amistad. Señor, veo que un deseo amor se arregla con un acto de amor inmenso. En la primera lectura de hoy, durante varios días, especialmente en toda la Pascua, hemos leído los hechos de los apóstoles y nos habla de una palabra querigma. ¿Y qué significa la palabra querigma? Es aquí el anuncio básico de la salvación. Ese es el querigma. Y en la primera lectura hoy encontramos una síntese en las palabras de Festo, refiriéndose al mensaje de Pablo. Todo el problema está en un tal Jesús ya muerto, que según Pablo está vivo. Eso lo dice Festo, hablando un poco del testimonio de Pablo, hablando de Jesús. Repasemos este querigma con una serie de textos bíblicos y aprovechemos esta recapitulación para prepararnos también nosotros a la evangelización. ¿Cómo es el hombre lejos de Dios? Cuando una persona se aleja de Dios, pierde mucho. Cuando nos alejamos de Dios, pues perdemos la gracia, perdemos la sintonía, el diálogo. Y así está escrito en la Sagrada Escritura. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Por igual se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Eso lo dice Romano 3.10. Y por eso es importante a esta pregunta, ¿cómo es el hombre lejos de Dios? Muchas personas han tenido esa experiencia. Y la experiencia que ellos cuentan es que les ha ido muy mal porque han dejado la oración, han dejado los sacramentos, han dejado la meditación y la lectura de la Sagrada Escritura. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ese es el hombre que se aleja de Dios. Ahora bien, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿O quién es Cristo para cada uno de ustedes? Es el Señor, es el Salvador. Ese es Cristo para cada uno de nosotros. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia nos ha llegado por Jesucristo. Por un solo hombre reinó la muerte y los que reciben la gracia por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesús permanece para siempre, su sacerdote es imperecedero, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién es Cristo para mí? No es cualquier persona. Cristo es la persona más importante para el cristiano. Porque Cristo nos da la salvación, Cristo nos da muchas gracias y para mí o para ustedes que escuchan Radio Natividad, ese Cristo tiene que ser el primero. A veces tenemos jerarquía de valores cuando uno le enseña a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, cuáles son las jerarquías de valores. Esto le dice, esto es más importante, este es el número uno. Y para esto, a esta pregunta, ¿quién es Cristo para mí? Tiene que ser el número uno, la persona más importante, como hemos escuchado en un canto en este lugar. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces para que Cristo sea el número uno o que es Cristo para mí? ¿O cómo es el hombre lejos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para no alejarnos de Dios y para poner a Cristo en el primer lugar? Primero que nada, nos dice la palabra, arrepiéntate de las obras muertas. Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento porque el reino de Dios está cerca. Las personas que se arrepienten, las personas que han tenido o les han tocado el corazón, son personas que verdaderamente están tocadas de Dios y saben cuál es su error, cuál es su pecado. Y por eso es importante el arrepentimiento para seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si una persona no se arrepiente, no puede seguir a Cristo. Segundo, confiar en la misericordia de Dios. Nosotros confiamos en su infinita misericordia. La misericordia de Dios es grande, como lo dice el Salmo, es grande y es infinita, y nosotros somos misericordiosos. Y confiamos que Dios me perdona, confiamos que podemos perdonar, confiamos que Dios va a cambiar a muchas personas y que también puede cambiar al mundo de sus errores, de sus pecados. Confiar en la misericordia. Ese seguiría como el segundo paso para seguir a Cristo. Un tercer paso es pedir lo que estamos pidiendo esta semana, el don del Espíritu Santo. Importantísimo, llenarnos del Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Pido el Espíritu Santo para leer la Sagrada Escritura. Pido el Espíritu Santo para tomar una buena decisión. Pido el Espíritu Santo antes de mi confesión para recordar aquellos pecados que se me han olvidado. Eso es importante, seguir a Cristo pidiendo el Espíritu Santo. Un cuarto paso para seguir a Cristo es proclamar a Cristo como tu Señor. Si lo confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, será salvo. Entonces, proclamar a Cristo, el Señor, no solamente con la boca, sino llevarlo también en el corazón. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? No te dejes confundir por abundancia de milagros o muchas palabrerías. A veces pensamos que las muchas palabras o que los milagros es una manera de seguir a Cristo. Recuerda que Jesús en su vida, cuando hacía los milagros, la gente lo buscaba porque hablaba bien y era importante. La palabra llegaba a sus corazones, pero eso de los milagros se quedaban puramente con puros milagros, con puramente la multiplicación de los panes. Y para poder seguir a Cristo, no dejarnos confundir por estas abundancias de milagros o muchas palabrerías. Es importante el testimonio de la vida. Otra manera de seguir a Cristo es, Únate de corazón a su pueblo santo, que es la iglesia. En la iglesia. Respetar la iglesia. La iglesia es nuestra madre. La iglesia somos todos nosotros. Y aunque en este tiempo, que sabemos, no podemos ir a las iglesias, pero una manera de manifestar de que somos iglesia es cumpliendo con los deberes cristianos. Y otra manera de seguir a Cristo es organizarme una nueva vida. Por eso Jesucristo nos dice que seamos uno. Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uva de sí misma si no está unida a la vida. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanece unidos a mí. Esto es, ¿qué debo hacer? Hay muchas maneras, la iglesia nos regala herramientas para seguir a Cristo, pero lo primero y principal es un verdadero arrepentimiento. Pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima. Hoy Pedro cumplió con estos pasos. Señor, me ama. Jesús le preguntó, sí, tú sabes que te quiero. Pedro le hizo recordar la negación, pero Pedro rectificó y de ahí en adelante amor por completo a nuestro Señor. Pues pidámosle a Jesús que no lo neguemos, que si las veces que le hemos negado, reconozcamos también nuestra falta y rectificamos nuestros errores. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por todas estas intenciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como es el Espíritu, ahora y siempre, como es el Hijo de los Cielos. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles, así como el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, nos guía hasta la verdad plena. Pedimos a Jesucristo que intercede por nosotros ante el Padre, para que derrame sobre su iglesia y sobre el mundo al Espíritu Santo Consolador. Oremos, pues, en su nombre, diciendo, Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que envíe al Espíritu sobre el Papa, sucesor de Pedro, y sobre todos los pastores de la iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de fortaleza y paciencia, de fidelidad y constancia, de alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ilumine con la luz del Espíritu las mentes de los gobernantes, y mueva sus corazones en la búsqueda sincera del bien. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros estemos abiertos a recibir al Espíritu, y a ser sus testigos en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por la salud mundial. Por los que asisten a los enfermos. Por los médicos. También por las intenciones del Santo Rosario. Por los difuntos, familiares y amigos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor. Nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalo, Padre Celestial. Hoy queremos ofrecerte, Señor. Nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio. Alabanza y gloria de su nombre. Amén. 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 se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipe de su divinidad. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias, Padre Cristo. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, los difuntos que estamos encomendando en la Eucaristía, y los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que es el reino, que es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Concedo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cordero de Dios hagamos la comunión espiritual para las personas que no puedan recibir a Jesús sacramentalmente en este momento donde vamos a recibirlo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad muchos de ustedes se encuentran en casa, en familia escuchando la Santa Eucaristía pero Jesús nos da el regalo de poderlo recibir espiritualmente abramos nuestro corazón, nuestro sentido para sentirlo a Él, pedirle a Él por cada una de esas intenciones Señor Jesús, aunque no te podemos recibir espiritualmente hacemos la comunión espiritual donde Tú se entrega por cada uno de nosotros gracias por hacerse presente en esta Sagrada Eucaristía te lo pedimos a ti Jesús que vives y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor grande Para amar fuerte Un corazón que sea como el tuyo, Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo, Señor Un corazón que sea como el tuyo, Señor Un corazón que sea como el tuyo, Señor Gracias, Señor, por esta Eucaristía Porque nos regala tu palabra y tu alimento espiritual Queremos pedirte que nos ayude a dar testimonio A dar testimonio de tu palabra Que nos ayude a dar testimonio de tu palabra Que nos ayude a dar testimonio de tu palabra Como lo hizo Pablo en su vida de misión Que nosotros seamos evangelizadores Ardientes y que llevemos su palabra También gracias por el regalo del evangelio El evangelio de hoy nos invitaba A amar más a Jesús A veces lo negamos A veces no queremos saber nada de las cosas de Dios Pero tú estás ahí presente Esperándonos, perdonándonos Y regalándonos tu gracia Le pedimos perdón por las veces que lo hemos negado Por las veces que no hemos podido Compartir tu regalo El regalo más grande Como es el sacramento de la Santa Comunión Por todas estas cosas Gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Oremos Señor, tú que nos purifica y fortalece Por medio de tu sacramento A que nuestra participación en esta Eucaristía Nos conduzcan a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame De Cristo, confórtame Oh, muy buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alejo Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Madre de Dios y la Madre Nuestra Vamos a cantar el Ave María Como lo hemos hecho en el mes de mayo Y lo pedimos por la salud mundial Para que la Madre interceda ante Dios Por todas estas plegarias y peticiones que le hacemos Para colocar un fin ya a esta pandemia Y para que se apiade de todos los enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas, entre todas, entre todas Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos finos Y alcanzamos Las promesas y gracias De nuestro Señor Cristo Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabe Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la santificación La satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos Y hacernos sus hijos Tú, tus labios entreabiertos Sabemos que sigues orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales nos sostiene Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal Y adversidad Miramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que Él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminante Contigo Para continuar hablando De ti con nuestras palabras Acciones Y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades Parroquiales Instituciones Y sabemos que nos escucha Da aliento a los que trabajan En el bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y a los enfermos No nos desampare En este tiempo difícil Como los discípulos de Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temor y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Ha conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia Del Espíritu Consolador A que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabe Que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Para que nuestra senda Tu luz Ilumine Al andar Y nos alimente Tu amor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Pueden irse En paz Tengo gracias A su Dios María Ven María Ven Llévame De la mano A Jesús Enséñame Amarle Como le amaste Tú María Ven María Ven Ven Lévame De la mano A Jesús Enséñame Amarle Como le amaste Tú Gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía